Hola, hola a todos, ¿cómo están? Nuevamente por aquí traiéndoles un nuevo video y vamos a realizar un pequeño, cortísimo video en el que vamos a hacer unas pequeñas modificaciones a mejorar nuestro ejercicio anterior en este último video que vimos en cómo crear elementos, o perdón, menús contextuales y vamos a tratar aquí de mejorar un par de detalles, bueno, es básicamente poder identificar en qué elemento de la lista ha sido creado AdapterContextMenuInfo, lo cual le llamaré Info, es igual a AdapterIn.AdapterContextMenuInfo, aquí está más y vamos a decirle aquí que menú.setHeader.setHeaderTitle va a ser igual lista.headAdapter.headItem.info.position.stream, perdón, y luego mostrar bien, he agregado por línea de código más a lo que ya habíamos creado en el video anterior en el último video que te mostraba cómo poder mostrar menos contextuales sobre elementos de una lista y lo que estoy agregando en el video anterior. Lo que estoy agregando en este momento es primeramente diciéndole que transformando el menú info que se encuentra aquí para que sea manipulable transformándolo en un objeto de tipo AdapterContextMenuInfo Correcto, al cual estoy llamando Info. Ahora, bueno, existe el punto aquí porque el AdapterContextMenuInfo pertenece a la clase AdapterView. Bien, este Info, este objeto de Info de tipo AdapterContextMenuInfo va a almacenar información acerca de en qué ubicación de la lista o en qué posición de la lista ha sido creado el menú contextual. Bien, entonces, solamente obtuve la posición, que es lo que yo necesito. Ahora, yo le estoy diciendo al menú contextual que será este de aquí, de tipo ContextMenu, decirle asignar el título cabecera necesito un Array, perdón, un String una cadena una cadena pero esa cadena la obtendré del elemento de la lista el objeto lista que es de tipo ListView obtener su adaptador luego luego que obtení su adaptador obtener su elemento pero este elemento me dice que necesito un entero que me defina la posición de ese elemento en la lista en la lista aquí entra a tallar el elemento el objeto llamado Info llamando a su atributo Position que será la posición entonces obtuve el elemento Position pero qué pasa que este elemento necesito transformarlo a String tu String y eso sería todo luego luego de que le asigno vamos primeramente a darle una ejecución mientras que esperamos vamos a ver rápidamente cómo es que se logró bien entonces solamente son dos líneas señores que necesitamos para hacer esta modificación que le va a dar un aspecto un poco más agradable más visual para los usuarios que utilicen nuestras aplicaciones esperamos un momento bien entonces ahora cuando yo de un clic largo sobre alguno de los elementos de la lista bien como pueden ver he seleccionado el elemento 3 y me está mostrando las opciones que yo puedo obtener de que yo pueda realizar sobre este elemento de igual forma para el elemento 1 bien está funcionando correctamente para el elemento 5 la opción 3 para el elemento 2 la opción 2 bien eso le da un aspecto un poco más visual a nuestras aplicaciones que espero te haya servido no olvides suscribirte a mi canal de youtube seguirme en mi cuenta de twitter darle like a mi página de facebook y no olvides darle like también a este vídeo si es que en realidad te sirvió y nada señores nos vemos en un próximo vídeo hasta luego en un próximo vídeo un próximo vídeo